¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que nada, vamos a atravesar la base Estaría bien que hubiese un viaje rápido justo dentro de la base No que tuvieses que salir en la hoguera de aquí fuera Pero bueno Nos vamos Espérate, ¿en qué dirección me voy? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por esto salí de aquí Ok Vámonos aquí Nos vamos de aquí, chicos ¡Busca de Ether! ¡Busca de Ether! Espérate, ¿puedo hacer alguna mejora aquí? Espérate, vamos a echar un vistazo en el laboratorio Vamos a echar un vistazo en el laboratorio Esto me lo podría haber ahorrado, ¿no? Sí Podría haber ahorrado toda esta vuelta Y haber empezado directamente ya afuera Pero bueno Ya que estamos, mira Veníamos al laboratorio ¿Podemos mejorar algo? Bueno, mejorar Más que mejorar Crear un sotaje, ¿no? Está el del Cuernorado Pero no tengo No tengo materiales De hecho, no he visto No me suena a haber visto ningún cuernorado No me suena a haber visto ninguno Más allá del que Del que tuvimos que matar No No he visto ninguno más Libre, ¿no? En libertad Salvaje Ya encontraremos alguno ¡No vamos a lo visto, chicos! A lo visto prohibido Cada vez vamos más al oeste, ¿no? Hasta que lleguemos al Al oeste del todo, ¿no? Al máximo oeste, ¿no? Eso ya será Siendo yo Parte finalísima Oye, qué bonito es esto, ¿no? Aquí hay una hoguera ¿Dónde hay una hoguera? Ah, que hay gente aquí Y todo ¿Quién eres? Escuchar rumor Tú eres la forastera Que se enfrentó a Regala Y sus rebeldes Sí Depende Depende de tus intenciones Tranquila No voy a beberme tu sangre O lo que sea que los extranjeros Creáis que hacemos La masacre de la embajada No te incumbía Pero aún así Apoyaste los mariscales Por lo que a mí respecta No eres enemiga del océano Pero necesitarás ayuda Si quieres sobrevivir En las tierras de los claves Como exploradora He oído y visto de todo Podría ponerte al día Te sería de ayuda en tu viaje Lo agradecería Veamos Ten cuidado Si piensas ir al suroeste Campeona Los rebeldes Se han instalado En las colinas Seguro que estarán Deseando cavar tu fosa Lo agradezco Vale, el suroeste Es peligroso Vale Ah, mira Me he marcado la ubicación De un campamento Vale, voy a encender la hoguera Y me piro Hay una tirolina aquí Vale Lo tenemos aquí Un colmilludo ígneo Vale, este es un colmilludo ígneo Y no ácido Como los que habíamos visto hasta ahora Ah, si salto por aquí En lugar de colmilludos ígneos Vale Ahora más, ¿no? Ahí veo otro Zorro, tío Márcame al zorro Un zorro rojo No sé si necesito Piezas de zorro rojo Pero sí que necesito Necesito un montón de De materiales De los animales, tío ¿Mata a este o qué? Nada, ¿no? Nada, ¿no? ¿Para qué nos vamos a calentar Ahora con un colmilludo? No, vamos a dejarlo ahí tranquilo Vamos a dejarlo ahí tranquilo Podría coger la montura Pero voy a investigar Un poquito así a pie Oh, qué bonito es esto, ¿no? ¿Cómo pasa esto, tío? Vale, esto son patas largas, ¿no? Sí Consume comida para potenciar diversos atributos Esto es comida directamente No, comida Tengo los guisos locales esto Pero más Bueno, yo voy a ir avanzando En esta dirección A 100 metros Hay una ovega No quiero hacer mucho ruido Pero mira, da igual Si me ven los patas largas Que vengan Que vengan a por mí Son investidores, ¿no? Son investidores normales Aquí hay escaleras Ahí algo arriba Ah, vale Las escaleras están rotas Eh, pues ya está Esto es un cuernilanza, ¿no? Ah, no, son patas largas Vale, vamos a marcar la hoguera Vamos a marcar la hoguera No, 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 no Que quería levantarme Eh... Por aquí hay fragmento de brillo verde Bueno, eso ahora mismo no me interesa demasiado ¿Por qué no está marcado el cuello largo? Márcalo, márcalo Se pesaba que lo había visto Es pesado ese ruido Sí Vale No ha sido el mejor disparo No ha sido el mejor disparo Pero probablemente ese ave Me iba a dar alguna pluma O alguna historia Que me hubiese servido ¿Esto qué es? Pimiento de espino rojo Otro puesto de verde He de acabar con su lider ¿Pues roerle dónde? ¿Dónde, Ale? Aquí delante Ah, sí Me quedo roerle Chicos, mira Estas cosas las voy a dejar Para hacerlas fuera de cámara Porque si no Porque si no se hace esto muy largo Eh... ¿Tú qué eres? Un buitre Carne de ave No, carne de ave No, tío Necesito, creo que son plumas El buitre Creo que había unas flechas Si no me equivoco Que era para obtener más materiales Vale, eso no ha soltado nada No ha soltado nada Porque se veía blanco Eh... Así que no Nada importante Las plumas no sé si son verdes O azules O moradas incluso Bueno, sí, sí Esta gente Daba lo que les dé la gana Yo... Paso de ellos, eh Pasando yo de esta gente Voy a subir por aquí No sé si es el camino más fácil Eh... Dale, dale No sé si es el camino más fácil Pero voy a subir esta montaña Estoy viendo que el cuyo y algo Está por abajo, realmente Pero bueno, si hay que subir a la montaña Igual después podemos planear Desde esa arriba, ¿no? Yo creo que eso puede ir por abajo Pero esta montaña Tiene que estar aquí por algo, ¿no? Flor palia A flor palia esta me la llevo ¿Para qué vale? Nada, no sé Tú cógelo Tú cógelo Que si... Si cabe en el inventario Para adelante Vale, estamos en este punto aquí Hostia, pero ahora Yo he visto el cuello largo Tremendo cuello largo, por cierto Por ahí veo Eso es un cavador Cavador del depósito Igneo alfa ¿Qué me estás contando con eso? Una máquina alfa Es una versión especialmente poderosa De las máquinas normales ¿Hay algo? Pulgorita Pues hoy vamos a tener que echar un vistazo, ¿no? Vamos a tener que echar un vistazo por ahí Débil contra... Ah, vale, no es débil contra nada Vale, me encanta Hostias, hostias, hostias Qué rápido te ve, ¿no? Joder, qué rápido te ve Ey, 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 tranquilo Tranquilo ¿Le podría hacer un ataque? ¿Lo mataría con un ataque silencioso? Bueno, para eso estaría bien que se acercase Sí Sí, sí que me lo he cargado de una Vale Aquí hay otro Cavador del depósito gélido Este es débil contra daño eléctrico Bueno Ahí no me va a molestar Vale Y aquí hay fulgorita En principio lo que hay es un fragmento de brillo, ¿verdad? Dale ahí Espera, espera Que esto explota Vale Seguimos un montón de cosas, ¿no? Lingote de bronce Skirlas Vale, vale Y un fragmento de brillo verde aquí detrás Pues sí, lo veo bastante bien Bastante bien Hostias Hola, buenas Vale, este tiene un depósito ácido Lo que quiere decir con esto es que En el depósito tiene Piezas de ácido Ya está, tío ¿No? No es más que eso, ¿eh? Un cerdo montés Ojo que eso me hace falta, ¿eh? No es un jabalí No es un jabalí Es un cerdo montés Y el de cerdo montés Esto me hace falta, ¿ves? Para la cartuchera de pinchos Me hace falta también un hueso de conejo A ver, ya que estoy No pierdo nada por echar un vistacito, ¿no? A ver No veo ningún conejo por ahí Quizá más adelante Bueno, vamos a caminar del cuello largo, ¿no? Nueva zona de máquinas Vale, son más colmilludos ¿Qué hay ahí delante? Bueno, de primero es una hoguera Ah, refugio desconocido Vamos a acercarnos Está guapo porque estamos explorando ahora mismo Una zona... Estoy yendo muy en línea recta Pero estamos explorando una zona nueva Un lance hirviente ¿Eso qué es? ¿Qué es eso que tenemos ahí? Mira, mira, mira Uh, no sé qué será No sé qué será, pero está... Está guapo eso Eso es un cerdo montés Vale, pero este no me ha dejado piel Vale, ¿qué iba a hacer yo? Habría pasado otro Eh, ya lo mataré Vamos a encender la hoguera Y... ¿Dónde está el otro? ¿Eso qué es? Lagarto cornudo Ojo que eso creo que me hace falta también ¿Eh? Y el buitre Vale Vale, muerto el buitre Ojo, algo morado Algo morado Esto tiene buena pinta Espoleta de buitre ¿Veis? Y piel de lagarto cornudo ¿Dónde está el lagarto, tío? Vale Dime que me ha soltado piel Oh, yes Esto para mejorar... Para mejorar cosas Para mejorar cosas, tío Hay que... Hay que estar atento, tío El tema caza El tema animales Que vayamos encontrando ¿Qué es eso, oye? Están todos súper alterados, eh Son reales, ¿no? Esto es un cuernilanza No lo tenía... No lo tenía identificado Extraña Por aquí parece que están un poco nerviosos, eh Voy a intentar hacerlo del cuello largo Que si recordáis Tira un pen Cuando lo saboteo Y a ver si se ocupa de esta gente Estos son rebeldes, ¿no? Sí, 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 sí Vale, creo que voy a pasar de ellos Vale Muerto el buitre Vale Ese que gire Ese que gire ahí ¿Cómo? No, no A mí no me toquéis los huevos Ah, yo me voy Yo me voy A mí no me habéis visto Hostia, ¿esos son demoledores? Sí Cuidado a los demoledores, eh Cuidadito a los demoledores Que no son poca cosa A ver, ¿cómo nos enganchamos a este? ¿No se me ha activado una misión o algo del cuello largo? Hola ¿Por qué no se ha activado una misión del cuello largo? Ahora Bueno, espera, todavía no ¿Está bloqueado? ¿Por qué aparece como bloqueado? ¿Cómo? ¿Está bloqueado el cuello largo? Eso sí que no me lo esperaba, eh Ah, una caja negra Eso sí que no me lo esperaba, eh No podemos acceder a este cuello largo todavía Está bloqueado Pues, eh, nada Pues por delante Pues nos vamos a ir a buscar Peter Hostia, no te he visto, máquina No te había visto, máquina A ver por dónde me sale el cavador este ¿Me he disparado ahí? Vámonos, vámonos Hostia, los devoladores Vámonos Vámonos Vámonos, pero vámonos a toda la hostia Vámonos a toda la hostia Vámonos a toda la hostia Tú, 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 pero O me están siguiendo a una velocidad increíble O tienen una puntería tremenda Vale, parece que los hemos perdido Y aquí hay una hoguera Sí, está aquí delante Vale A ver, ¿te han hecho mucho daño? No, tampoco, ¿no? Tampoco parece que le hayan hecho un grandísimo daño Oye, pues tenemos a Peter aquí delante En principio, ¿no? O al menos la misión, ¿no? La misión que inicia la búsqueda de Peter Sí Hombre, estas ruinas tienen pinta, ¿no? Porque parecen ruinas ¿De qué puede ser esto? Sí Esto nos ha maravido, ¿no? De momento entramos de buena, ¿no? ¿Qué puede ser, tío? Una especie de... A ver, igual aquí tenemos información ¿Qué es esto exactamente, tío? Es el Razor WF-38 Es uno de los cuatro aviones supervivientes Utilizados por los Joint Task Force 10 Durante la crisis climática El diseño está en una nave de combate VTOL Multifunción de sexta generación Le confiere superioridad aérea En misiones de ataque Tareas de apoyo aéreo cercano Guerra electrónica Y obtención de información Se ha ido amablemente al museo Por la Sociedad Medina De Historia del Suroeste ¿Es tu museo? Es un museo Y este es el avión del que está hablando ¿Eh? Una hoguera Creo que una vez Creo que una vez Yo tengo en pantalla la hoguera Y ya no hace falta encenderla ni nada Pero... Estaba encendiendo por si acaso Creo que en el anterior juego En el primero Creo que sí había que encender las hogueras Bueno, a ver quién es esta gente No, no me puedo colar por la cara No puedo Los máquinas acabaron con toda mi escuadra Recuerda las visiones Los antiguos no escogieron su lucha Y aún así se mantuvieron firmes Ellos no dudaron Nosotros tampoco Sangre de los diez Has aparecido ¿Tú sabes quién soy? ¿La guerrera de pelo ardiente Que derrotó al campeón de regala En Luzvaldía? Ja, ja Sí Sabemos quién ellos Soy Deka Capellana de las Tierras Bajas ¿Vienes a hablar con el jefe, Ekarro? Pues, no Aquí hay algo que necesito Pide lo que quieras Y el jefe te lo concederá Ven Qué fácil ¿Es una de las visiones De las que estabas hablando? Sí Los registros de los diez Te los enseñaré Si quieres Nos pillan de camino ¿Todo lograma es el museo? A ver Esas visiones Dices que son los registros de los diez ¿Quiénes son? Son antiguos Que hace mucho tiempo Libraron una heroica batalla Contra las máquinas Las visiones honran sus hazañas O lo que queda de ellas Para que las recordemos Y veneremos ¿Había antes más visiones? Muchas más Antes luz y sonido Bañaban este lugar Pero con los años Sucumbieron a la oscuridad Una por una De ahí la importancia De los capellanes En la tribu Recortamos lo que podemos De las visiones Las llevamos en la piel Y las transmitimos Por vía oral De una generación a otra Algún día desaparecerá La arboleda Pero los capellanes Que me sucedan Mantendrán su recuerdo intacto Muy bien ¿Ecarro quiere verme? ¿Por qué Ecarro quiere verme? Estamos en guerra con Regal Y tú ya has demostrado Que sabes plantarle cara No vengo a luchar por vosotros No por nosotros Con nosotros Pero no pienso convencerte Eso es tarea del jefe Puede ser muy persuasivo Bueno Veremos ¿Qué significa que aquí Ser capellana? Los que llegamos a viejos Estudiamos las visiones Para compartir su sabiduría Con los jóvenes ¿Sabiduría? Cómo ser un guerrero Cómo luchar con valentía E inquebrantable honor Y cómo saber Cuándo buscar la paz Compruébalo por ti misma Lo verás dentro Bueno Bien Veamos al jefe carro Está en la sala del trono Al final de la arboleda Pasa Puedes consultar Los registros de los días Vale La arboleda conmemorativa A ver Está defectuosa Incompleta La arboleda conmigo El autor Estaban preparados Para entrar Enmarada La arboleda conmigo La arboleda conmigo Un escenario Espiritual Los diez fueron soldados abnegados. Trabajaban como una escuadra y compartían sus deberes. En la hora de combatir, surcaban los cielos y se lanzaban a por la gloria. Todos los Tenak tratan de seguir su ejemplo. Antes del jefe, pocas cosas más tenían los clanes en común. Ahora no. ¿Cómo que ahora no? ¡Dale! Pero esto es que se ve bastante mal. Durante su guerra, los diez treparon por la roca maciza con una pegadora ventisca en su contra. Pero nada les impidió proteger a su pueblo. ¿Los haces parecer invencibles? No lo eran. Pero las visiones son testimonio de su fuerza y coraje. Valores a los que aspiran nuestros soldados. El clan del cielo es el que más fervor les profesa. Se asentó en las montañas que hay al noroeste. Vale. ¿Y esto qué es? El hombre contra la máquina. Los JTF-10... Exposición muestra la representación holográfica de los siete modelos de drone de combate J-Sing desplegados durante el conflicto. Los JTF-10 no tardaron en dejar en ridículo lo que fue con el letal de los J-Sing en un enfrentamiento tras otro. Y ha puesto un ataque sorpresa a la tirería desde las frigida lomas de Gold Mountain, al norte del lago Big Bear. Una búsqueda cerca de los paneles solares en el deserto de Nevada. O un salto contraje aéreo en las selvas de Columbia para descarretar el ataque a un convoy de los raras. Los JTF-10 demostraron una y otra vez que una IA de último modelo de las armas más avanzadas. El rival para el ingenio humano. Y bla, 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 bla. Estos son los que se enfrentaron a las máquinas de... De Faro, ¿no? Pero ¿y esto quién lo ha contado entonces? Esto es de cuando las máquinas de Faro. Porque si es de las máquinas de Faro, ¿quién ha contado esto? Si las máquinas de Faro acabaron con el mundo. Los JTF-10 lucharon contra sus enemigos en el calor del desierto. Una tierra inmisericorde donde las hallan. Pero contra todo pronóstico, ventieron. Es justo lo que hace el clan del desierto. Para llegar aquí, has de cruzar su territorio. Eso hice. Eran un poco... extremistas. Se lo tomarían como un halago. ¿Qué desierto hay que atravesar? Esto de aquí, ¿no? Supongo. Bueno, esto es la tierra de nadie, ¿no? Estos son los primeros tenas que encuentro, ¿no? ¿Clan del desierto? Yo no he encontrado ningún clan del desierto. No sé. Esto que han hablado último no me... No me ha cuadrado a mí mucho, ¿eh? Bueno, coge esto. Aquí tenemos otra grabación, ¿no? O más datos. Instrucciones para el personal. Podéis informar... Apertura de la sala de galería. Bueno, esto es... Esto es del museo. Esto era referente al museo. Eh... Vale, vamos a seguir viendo... Cosas, ¿no? Aunque no me estoy enterando muy bien yo de la película esta. A ver, dale. Unos soldados en la selva. ¿Eran los diez? Sí. Se valían de la espesura de la selva para distraer al enemigo. Mientras aguardaban el momento ideal para atacar. Generaciones atrás, mi clan, el de las tierras bajas, se inspiró en esta visión para reclamar la jungla del suroeste. Ah, pues está muy bien eso. Es decir que esa reliquia tuya puede oír las voces de los antiguos. ¿Es cierto? Sí, pero espérate. ¿Esto qué es? Un glifo que hay ya... Eh, quitos cuidado yo solamente con la impronta personal de Fashaf. Se ve que era parte de su diario. Eh... Fashaf. Fashaf es el que... Iba a... A hacer... No, un intercambio y tal. Pero acabó muriendo. Exposición sobre la caja negra. Nos permite vivir sus últimos momentos. Si tuvieran acceso a una interfaz donada por Sterling Malkit, podemos escuchar cualquier registro de vuelo que emplee la versión 3.5.4 o superior de generalizado protocolo de cifrado de AirFR. Eh... Solo hay que colocar una caja negra a la interfaz para escuchar su contenido. Por respeto, se realiza la silencia mientras se escuchan las voces de los caídos. Y aquí lo podemos hacer. ¿Una grabación del mundo antiguo? Esta caja hablaba con las voces de los antiguos. Pero ahora solo hay ruido. Déjame verla. ¿Dónde la encontraste? La tenía una excavadora Oseram. Intentaba robarla junto con otros artefactos del territorio Tenak. Los demás iban a enterrarla junto con ella. Entonces oí las voces. Bueno, los datos están muy dañados, pero... Delta Julieta 9. Permiso para abrir fuego a discreción contra el ensamble. Buena caza. Bien, ganaremos tiempo para Ciro Dawn. Delta Julieta 9 corto. Las voces de los guerreros del pasado. Y esa Oseram quería venderla por Skirlas. Se debería recordar la valentía de los diez. No sé qué quieres decir con los diez. Estas voces son de la última batalla de los antiguos. Otra batalla. Sabría más de ellas si encontrara las otras cajas. Esa excavadora dijo que habría más grabaciones entre los restos de esas antiguas máquinas voladoras. Dijo que sabría localizarlas. Sí. La caja con los datos de voz emite una señal de localización. Con ella encontraré las otras. Si lo consigues, tráelas aquí. Me encargaré de que sean tratadas con el respeto que se merecen. Los sacrificios que llevaron a cabo esos antiguos soldados serán honrados. Muy bien, pues yo creo que he encontrado ya incluso una caja negra, eh. Ya he encontrado una grabación. Me la voy a quedar. Deja que te dé algo a cambio. A ver. Ah, ¿que puedo elegir algo o qué? ¿Puedo coger algo? Hostia, es un circulador de un garra helada, tío. No he visto todavía ningún garra helada, que esto era en parte del DLC. De... De Zero Dawn. Hostia, no, no sé, no sé, no... Déjame que me lo piense, ¿no? Un colmío de Terramammut. De... Terremammut. Eh... No sé, espérate, tío. ¿Puedo rechazar? Estas voces seguirán aquí. Y serán recordadas. Me la voy a quedar. Ah, vale, vale, vale. Puedo... Puedo volver, puedo volver. Vale, vale, vale. Vale, vale. Puedo volver a... A... A coger algo cuando... Cuando quiera. Siempre habrá algunos que correrán el riesgo. ¿Y qué es lo que hacéis con los que atrapáis? Se pasan la vida hurgando en la tierra. Los enterramos. Vivos. Uh... Lo enterran vivos, eh. ¿Para qué estas grabaciones? Toda batalla nos enseña algo. Aprendamos la lección. Honremos a los caídos. Como siempre. Muy bien. Si encuentro más grabaciones, te las traeré. Vale, pues mira. Tenemos esta chica aquí a la que le traemos... Las grabaciones y nos va a dar a cambio cositas. Cositas muy interesantes. Porque son piezas de... De máquinas tochas. Opiniones, ¿vale? De arma que yo no sé. Se le ha cagado por test hasta que te explotan la cara. ¿Qué demonios pintan un museo? Si existen una fiel para las armas, ahí es donde debería estar. Ah... No sé qué importancia tiene esto respecto a la historia. Estoy ocupado. Estoy viendo cosas que están por fuera o por... Para estos. Mi foco detectará la señal de esos dispositivos. Me ayudará a encontrar más ahí fuera. Ya, ya. Lo sé. Ah, que esto se ha abierto por aquí también. ¿Con quién hay que hablar? A ver... Salón de los Héroes. Salón de los Héroes. Salón de los Héroes. Esta sala es un homenaje a... El jefe está dentro. ¿Lista para la audiencia? Sí. Sí. Uf, esto ha sonado a... Oye... Cuidado que va a empezar algo gordo. De hecho, fíjate en todo lo que te digo. Lo vemos en el siguiente. Para que no se vaya 50 minutos el vídeo, chicos. Pues ya nada. Más. Horizon 2 Forbideways. Justo hablando con el jefe. Con Guerraco, ¿no? Creo que era. El carro. No sé. Ahora lo veremos. Chao. Chao. Chao.